Blanco y en botella, atención amigos, esto es información pública que todos ustedes tienen que saber porque miren lo que dice esta noticia, dice no devuelvan la llamada a estos números de teléfono se trata de la estafa de la llamada perdida, pongan ustedes los números de teléfono, ahí lo tienen si ustedes les llaman con número de teléfono más 225, es de Costa del Marfil, más 233 de Ghana más 234 de Nigeria o más 355 de Albania, dice ese timo consiste en la llamada de un solo tono el receptor encuentra una llamada perdida y si devuelve la llamada le cobran una telifa especial de la que el timador se lleva una parte, por lo tanto ahí tienen ustedes los números que les hemos dicho para que no, amigos ahí lo tienen, para que no devuelvan esas llamadas que es un timo, un timo que no les habló que no les habló que no les sinais